Queremos evaluar la integral de línea dada a lo largo de la curva C, donde C es el arco de la curva, y es igual a e elevado a la potencia de x para x mayor o igual que cero, y menor o igual que tres. Notarás como en este ejemplo, la integral de línea se escribe en forma diferencial, por lo que nuestro proceso será un poco diferente. Queremos comenzar parametrizando la curva C, lo que significa que necesitamos escribir ecuaciones paramétricas que tracen la curva C entonces, si tenemos y es igual a e para x durante este intervalo, la parametrización más fácil probablemente será, dejar que x sea igual a t o x de t, ser igual a t. Entonces, si x es igual a t, podemos escribir y o y de t como, y de t es igual a e elevado a la potencia de t, y porque tenemos x es igual a t, el intervalo para t también será, un intervalo cerrado de cero a tres. Y también vamos a necesitar x prime de t, y prime de t vamos a seguir adelante y encontrarlos ahora. x prima de t es igual a la derivada de t con respecto a t, que es uno, y prima de t, es igual a la derivada de e a la t, que es solo e a la t ahora mirando nuestras notas a continuación porque la integral de línea dada está en forma diferencial, o esta forma aquí. Para el siguiente paso, escribamos esto como dos integrales de línea separadas en este formulario aquí. Entonces, la integral de línea dada es igual a la integral de línea a lo largo de la curva C de x, integrada con respecto a y, más la integral de línea a lo largo de la curva C de y. Integrado con respecto a x ahora, para nuestro próximo paso, observando estas notas aquí, escribiremos la función integrada, o la función de t usando las ecuaciones de parámetros, y el diferencial x es igual a x prima de t, de t, y el diferencial y es igual a y prima de t, de t. Entonces, para la integral de la primera línea, tendremos la integral de, bueno, x es igual a t, entonces tendremos t, y nuevamente, el diferencial y es igual a y prima de t, de t, que sería e a la t, de t. Los límites de integración para t serán de 0 a 3, y tendremos más la integral de y, que es igual a e para t, y luego el diferencial x es igual a x prima de t, que es igual a una vez de t. Entonces, solo tenemos de t. Los límites de integración para t, nuevamente, son de 0 a 3. Ahora varnos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Para evaluar esta integral de línea, tendremos que realizar la integración por partes, y he incluido la fórmula a continuación para su revisión. Entonces, aplicando la integración por partes, dejemos que u sea igual a t, y, por lo tanto, el diferencial u es igual a una vez de t, o simplemente de t. Entonces, si dejamos que u sea igual a t, entonces e a la t, de t sería igual a 505. Entonces, si 505 es igual a e para t, de t, necesitamos integrar ambos lados de la ecuación para encontrar v. Bueno, la integral de e a la t con respecto a t es solo e a la t. Entonces, ahora aplicando la integración por partes, vamos a tener uv menos la integral de v, du. Bueno, v se sube este, e a t. Y tenemos menos la integral de 0 a 3, v, du. ¿Qué sería e para t, de t? Y todavía tenemos más la integral de 0 a 3 de e a t, de t. Notarás aquí que estas integrales son opuestas y, por lo tanto, esta suma será 0, por lo que solo tenemos que evaluar esto para encontrar el valor de la integral de línea. Entonces, cuando t es igual a 3, tenemos 3 veces e elevado a la potencia de 3 menos cuando t es 0. Tendríamos 0 veces e al 0. ¿Qué sería 0 por 1 o 0? Entonces, el valor exacto de la integral de línea es 3 veces e elevado a la potencia de 3, que es un decimal, es aproximadamente 60.2566. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.